Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de Boss, vamos a hablar del avance, hoy será el Boss al parecer de contacto y este Boss tendrá unas pelotas incluidas, la cosa se va a poner caliente señores porque pues vamos a ver que en varias ocasiones van a haber bastantes encuentros poco desafortunados donde los participantes tendrán que empujarse, jalarse, cuando son esos Boss de contacto ustedes saben que siempre hay problemas, en esta ocasión vemos que Kabun está muy enojado junto a Mai diciendo que él nunca ve si es mujer o hombre, al parecer están hablando posiblemente de rapelo por otro lado también se ve que Escudero está bastante enojada, luego se ve también a Cifuentes llorando, no se sabe que esté pasando dentro de esto y lo cierto es que las niñas ya están preocupadas para saber quién va a ir a ser la capitana para representar al equipo en esta siguiente fase les adelanto que en redes sociales hay un rumor de que Gama podría ser el equipo que perdiera, pues dicen que Guajira va a perder esta prueba, sabemos que en esta prueba cualquier cosa puede pasar, puede ser la más fuerte, la más ágil pero nunca se sabe yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, por supuesto los invito para que comenten y más de eso nos lo dejen saber en las redes sociales